La historia comienza en la Antigua Roma, donde conocemos a Lucio, un arquitecto que lucha con problemas financieros y un bloqueo creativo. Sus conceptos innovadores son consistentemente rechazados por clientes que consideran sus ideas anticuadas e irrelevantes. Un día, en un intento por relajarse, Lucio se une a regañadientes a un amigo en un bullicioso baño público, que encuentra como el lugar menos relajante debido a los clientes ruidosos y desnudos. Abrumado por el entorno, se sumerge bajo el agua y pronto nota un pequeño remolino formándose en el otro extremo de la bañera. La curiosidad lo impulsa a investigar, pero es rápidamente arrastrado por una corriente poderosa. En cuestión de momentos, Lucio se encuentra en un pasaje similar a un túnel, luchando por respirar. Después de una lucha desesperada, finalmente emerge, solo para descubrir que ya no está en el baño romano. Para su asombro, se encuentra en un baño japonés moderno, rodeado de hombres mayores desconcertados. Lucio concluye que estos individuos, con sus rasgos mongólicos, deben pertenecer a una tribu de caras planas. Una vez superado el shock inicial, se da cuenta de que este baño es mucho más avanzado que cualquiera que haya encontrado en su época, con características innovadoras como canastas, grifos y un dispositivo de masaje que lo sorprenden. Inadvertidamente, entra en el área de cambio de mujeres y es golpeado rápidamente por una mujer mayor enfurecida. La narrativa luego nos presenta a Mami, una dibujante de manga que se inspira en la apariencia poco convencional de Lucio para crear un nuevo personaje. Comienza a dibujar su retrato. Más tarde, Lucio recobra la conciencia y le ofrecen una botella de leche con sabor, que encuentra absolutamente deliciosa. Su sabor dulce y frío lo abruma, haciéndolo perder el conocimiento una vez más. Al despertar, Lucio está de nuevo en la antigua Roma, rodeado de hombres preocupados que le informan que casi se ahoga en el baño y que lo encontraron hace momentos. Inicialmente, cree que su encuentro con la tribu de caras planas fue solo un sueño, pero ve la botella de leche vacía a su lado. La historia avanza dos meses. Lucio presenta una propuesta de renovación avanzada al dueño del baño, recibiendo elogios por su creatividad y ganando un sustancial ingreso. El baño ahora incorpora innovaciones como canastas, cabinas de masaje y leche dulce para mejorar la experiencia de baño. Mientras está en el baño, un hombre mayor expresa el deseo de tener un baño en su casa. Mientras Lucio contempla esto, es una vez más arrastrado por una corriente y aterriza en una bañera del siglo XXI. Un hombre entra y le pide ayuda a Lucio para su baño, lo que lleva a Lucio a descubrir comodidades modernas como una regadera y un gorro de ducha. Casualmente, esta casa pertenece a Mami, quien encuentra a Lucio tirado en el suelo. Ella corre a buscar su cuaderno de dibujos, pero regresa para encontrarlo desaparecido. De regreso en Roma, Lucio construye una bañera para el hombre mayor, acumulando una fortuna considerable. Sin embargo, su esposa sigue insatisfecha, anhela un hijo y se queja de su constante preocupación por el trabajo. Sigue una acalorada discusión, concluyendo con ella maldiciéndolo y marchándose. Unos días después, un mensajero del emperador Adriano se acerca a Lucio, conocido por su crueldad y los rumores de haber eliminado a miembros opuestos del gabinete. Intrigado por el revuelo en torno a las invenciones de Lucio, incluso el emperador muestra interés en su trabajo. Durante su encuentro, el emperador elogia a Lucio por sus logros artísticos con el baño público y le encarga crear un baño personal único e innovador. Lucio acepta el desafío, decidido a impresionar al emperador. Durante toda la noche, Lucio busca inspiración en la ciudad para crear un magnífico baño, pero se siente avergonzado por su incapacidad para generar ideas originales. De repente, cae en un pozo y desaparece. En una escena contemporánea, nos encontramos con Mami trabajando en una tienda de suministros para baños, luchando por mantener su carrera como dibujante de manga. Un día, accidentalmente deja el agua corriendo, llenando una bañera hasta el borde. Para su asombro, Lucio aparece en la bañera, jadeando por aire. Logran comunicarse mientras el gerente de la tienda se queja del hombre extraño, lo que les brinda a Mami y a Lucio la oportunidad de interactuar. Lucio solicita un recorrido por el establecimiento y le ofrece una moneda. A pesar de la barrera del idioma, Mami acepta y le muestra el lugar. Lucio queda fascinado por los urinarios y especula que el papel higiénico impreso guarda los secretos del éxito de la tribu de caras planas. Sin embargo, lo que más lo cautiva es un BIDE con acento agudo, que lo transporta a un estado de éxtasis cada vez que lo usa. Inspirado por todo lo que ha encontrado, regresa a Roma y construye el baño más grande que el mundo haya visto para el emperador. Este notable establecimiento cuenta con un inodoro con suministro continuo de agua para la higiene personal, una bañera con burbujas generadas por esclavos soplando en un tubo, un acuario luminoso y velas fragantes. Su logro supera las expectativas del emperador, ganándole un collar especial adornado con una escultura distintiva que presenta elementos tanto caninos como humanos. Ansioso por compartir su logro con su esposa, Lucio corre a casa, solo para descubrirla comprometida en un encuentro íntimo con su amigo más cercano. Mientras tanto, en el futuro, Mami regresa a su pequeña ciudad natal, habiendo enfrentado repetidos fracasos en la generación de ideas para un manga convincente y siendo despedida de su trabajo a tiempo parcial. Acepta un puesto en un baño local y se sumerge en el estudio de la historia antigua de Roma. La moneda que le dio Lucio y su repentina desaparición despiertan su curiosidad, llevándola a preguntarse si él podría ser una persona de un pasado lejano. De regreso en Roma, Lucio, devastado por la traición de su esposa, pierde todo entusiasmo por la vida. Un día, un mensajero se acerca a él con preocupaciones sobre el emperador. Parece que el emperador ha perdido recientemente a su hijo y cree que un cocodrilo es la reencarnación de su hijo. Le confía a Lucio la tarea de diseñar un lugar para albergar y cuidar a este cocodrilo, con la condición de que se atienda cada una de sus necesidades. Lucio debe proceder con extrema precaución, porque si algo le sucediera al cocodrilo, cargaría con la culpa y enfrentaría graves consecuencias como criminal nacional. Después de esto, Lucio se dirige al baño del emperador para inspeccionar el flujo de agua, como se le solicitó. Sin embargo, cuando entra en la bañera, es arrojado inesperadamente al futuro por tercera vez. Sale del agua y se encuentra confinado en una jaula rodeada de cocodrilos, descubriendo que ahora se encuentra en un santuario de cocodrilos. Simultáneamente, Mami también está en el santuario con una cita a la que encuentra poco atractiva. Hace todo lo posible para deshacerse de su acompañante y se alegra cuando se encuentra con Lucio dentro de la jaula. Lo libera y le brinda un recorrido por el santuario, sin prestar atención a su cita anterior. Lucio adquiere el conocimiento necesario para cuidar adecuadamente a los cocodrilos y crear un hábitat adecuado para ellos. Mami también lo introduce en el tiro con arco para confirmar su sospecha de que podría ser un hombre romano. Lucio impresionantemente acierta en todos los blancos, validando su intuición. Finalmente, se encuentra con una fuente termal que lo transporta de regreso a su propio tiempo. Unos meses después, el emperador logra establecer un entorno ideal para su hijo, cocodrilo y comienza a tratar a Lucio como un miembro querido de su familia, invitándolo con frecuencia al palacio. La ciudad prospera hasta que el emperador recibe noticias de rebeliones que lanzan un ataque contra sus tropas. Expresan una profunda insatisfacción con su liderazgo y están decididos a derrocarlo del poder sin importar el costo. El conflicto entre las tropas del emperador y los rebeldes continúa en una batalla agotadora que se extiende durante más de un año. En este punto, el envejecido emperador contempla la jubilación y tiene la intención de pasar el trono a su sobrino, Ceionius. El primer proyecto de Ceionius como emperador implica la construcción de un nuevo baño público para ganarse el favor del pueblo. En consecuencia, el emperador busca la ayuda de Lucio en este esfuerzo. Esto plantea un dilema para Lucio, ya que sus valores no se alinean con los de Ceionius, quien parece arrogante y orgulloso. Lucio se da cuenta de que si Ceionius asciende al trono, significaría la perdición para el imperio romano. Después de una cuidadosa consideración, Lucio se acerca a Ceionius y rechaza firmemente colaborar en el proyecto. Ceionius le recuerda que desafiar al emperador equivale a traición, castigada con la muerte. Sin embargo, Lucio se mantiene firme en su decisión. Se acerca a un colega arquitecto, suplicándole que asuma el proyecto, pero este arquitecto está enfurecido con Lucio por causarle problemas financieros. Sigue una acalorada discusión que resulta en que Lucio se ha empujado a un pozo. En la escena siguiente, Lucio se encuentra de vuelta con la tribu de caras planas. Herido y en dolor, cuidan de él como si fuera uno de los suyos. Lo llevan a una fuente termal, que se cree que posee propiedades curativas cuando se baña en ella. También le ofrecen alcohol fermentado, que quema su garganta. Aquí, Lucio se encuentra con Mami, quien ha aprendido a hablar latín básico. Ella pregunta por su nombre, pero Lucio, ebrio, cae sobre ella y los dos caen al lago. Cuando recuperan la conciencia, se encuentran en Roma, asombrando a Mami. Ella se entera de que Lucio enfrenta la ejecución por desobedecer las órdenes del emperador. Preocupada, intenta persuadirlo para que acepte el proyecto, pero sus esfuerzos son en vano. Lucio parte con sus pertenencias para salvaguardar su vida. Mientras tanto, en Japón, el grupo de hombres mayores emprende una búsqueda para encontrar a Mami, pero termina sumergiéndose en el mismo lago. Al igual que Lucio, también quedan atrapados en un remolino, que los transporta en el tiempo. Mientras Lucio viaja a una ciudad diferente, se encuentra con una fuente termal natural en lo alto de una colina. Recordando el cuidado que recibió de la tribu de caras planas, concibe la fuente como un recurso valioso para sanar a los soldados heridos del emperador. Se apresura a compartir su idea con Mami, quien está de acuerdo. Posteriormente, Lucio se acerca al emperador, presenta su visión y afirma que Antonio le había instruido crear la fuente. Antonio, un heredero más adecuado al trono que Theionius, es preferido por Lucio para mejorar su posición ante los ojos del emperador. Después de recibir la aprobación para desarrollar la fuente termal, Lucio, Mami y la tribu de caras planas comienzan su trabajo. En cuestión de horas, construyen la primera choza. Con el tiempo, numerosas casas surgen alrededor de la fuente termal, transformándola en un punto vital de recuperación para los soldados. La tribu atiende a los heridos y facilita su pronta recuperación, utilizando su conocimiento de la medicina moderna. Meses después, los soldados emergen victoriosos en su batalla contra los rebeldes. Celebran con alegría, entregándose a la bebida y el baile. Lucio y Mami comparten una conversación íntima en este momento, habiendo desarrollado profundos sentimientos el uno por el otro a través de sus esfuerzos conjuntos. Lucio experimenta un nivel de felicidad que nunca había conocido antes, pero esta alegría es efímera, ya que la tribu de caras planas desaparece abruptamente. Mami también comienza a desvanecerse de su vista, pero antes de que desaparezca por completo, le transmite que hay múltiples caminos que conducen a Roma. En la escena siguiente, el emperador nombra a Antonio como su consejero, y Lucio es honrado ante el público por su valentía en la batalla. La gente reconoce que sin él, la victoria habría sido esquiva. La película concluye con Lucio y Mami abrazando su amor y comenzando una nueva vida juntos en Japón mientras se reúnen una vez más, observando la puesta de sol mientras están sentados en un baño japonés moderno. La película termina con un sentido de esperanza y la idea de que el intercambio cultural puede generar un cambio positivo y enriquecer la vida de las personas.